¡Oe! ¡Vamos a escuchar las voces de estos meninos! ¡Bien! Ahora vamos a escuchar las voces de esos meninos, ¿sí? Ahora todos juntos ¡Bravo! ¡Muy, muy bien! Y ahora que ya tenemos las voces listas, vamos a preparar el cuerpo Así que tendremos que sacudir un brazo Sacudimos el otro brazo Un pie El otro pie Movemos lentamente la cabecita Y el culito también Bien, ahora vamos a hacer unos gestos que poco a poco irán acelerando O sea, que irán más rápido y simplemente tenemos que escucharlos Y hacer los gestos como si estuviésemos jugando... ¡Al tenis! ¡Baloncesto! ¡Nadar! ¡Surf! ¡Surf! ¡Parapente! ¡Esquí! ¡Salta! ¡Y da vueltas! ¡Muy sencillo, ¿verdad? Pues lo vamos a repetir, pero acelerando ¡Atención! Empezamos y... ¡Tenis! ¡Baloncesto! ¡Nadar! ¡Surf! ¡Parapente! ¡Esquí! ¡Salta! ¡Y da vueltas! ¡Tenis! ¡Baloncesto! ¡Nadar! ¡Surf! ¡Parapente! ¡Self! ¡Salta! ¡Y da vueltas!